Saludos Nico Jaime de Bochón Mundial de Argentina, bendiciones, saludos, Dios te bendiga. Como era de esperar, Oscar de la Hoya reaccionó a la demanda que hizo Canelo Álvarez en la Corte Federal del Estado de California. Paso a paso les iré dando detalles de qué se trata todo esto, por qué Canelo no pelea desde principios de año, y las intenciones que siempre tuvo Dazón con el mexicano desde el año 2018 en donde desembolsó 365 millones de dólares para firmarlo y pasar las 11 peleas de contrato bajo la plataforma en donde también tienen firmado al británico Anthony Joshua, a Gennady Golovkin y a otros más. Oscar sin tantos pelos en la lengua dijo lo siguiente, En mi opinión, Canelo está dispuesto a pelear con cualquiera, obviamente de la forma en la que lo ha demostrado muchas veces en su carrera, está dispuesto a pelear contra Billy Joe Sanders, Calum Smith. Mi frustración es Dazón, dijo de la Hoya a BoxingZone.com en una entrevista el martes por la noche, solo un par de horas antes de enterarse de la demanda. Mi frustración es la obligación que tiene Dazón con sus fanáticos y con Canelo. Otra frustración es la obligación de Dazón de cumplir con un contrato que firmaron. Eso es una gran frustración. Eso es un factor decisivo para nosotros. Ahí es donde está la frustración. ¿Cómo puedes pelear contra un oponente de alto nivel como Calum Smith y Billy Joe Sanders y luego hacer que Dazón no cumpla con su contrato? No tiene sentido para mí y ahí es donde está la frustración, reiteró el apodado Golden Boy. De la Hoya también dijo que no está de acuerdo con la idea de que Smith y Sanders no califican como boxeadores premium para Álvarez. Si alguien me dice que Calum Smith o Billy Joe Sanders no son peleadores premium, debo estar loco, dijo de la Hoya. No debo saber de boxeo. No debo haber estado en el boxeo durante 35 años. Empecemos con esto. Cumpla con su contrato. Consigamos tres grandes peleas. Calum Smith, Billy Joe Sanders, Gennaro y Golovkin. Cualquiera sea el orden. Pongamos manos a la obra. Vamos a hacerlo. Te estamos esperando. Dazón de la Hoya, como dijo repetidamente, está frustrado. Y eso fue antes de que se llevara a cabo la demanda por parte de Álvarez. Si tengo un contrato y no lo cumplo, ¿qué va a pasar? Y si no queremos litigar, ese es el último recurso. Eso ni siquiera es un resort para nosotros, dijo de la Hoya. Hemos sido excelentes socios. Sí, ellos han sido excelentes socios. Solo queremos empezar una pelea. La afición se lo merece, finalizó Oscar de la Hoya en una nota exclusiva con Boxing Scene. Ahora bien, empecemos por parte. A principios de año, se comenzó a cocinar la pelea entre Canelo vs Billy Joe Sanders. Sería para mayo de este año. Pero todos sabemos lo que pasó. La pandemia. Pese a eso, la pelea no estaba confirmada a un 100%. Y ya estábamos en marzo. Luego, pasaron los meses. Bob Arum reactivó el boxeo en Estados Unidos. Y muchas figuras y boxeadores del segundo escalón, así como prospectos, comenzaron a pelear. Con el fin de que antes de fin de año, peleen por lo menos 9 o 8 de los 10 libras por libras de la actualidad. Canelo tiene un contrato con Dazón, en el cual ganaría tanta cantidad de dinero. Ahora parece ser que le quieren pagar menos por pelea y eso es un problema muy grande para el mexicano. Aparte de que ningún boxeador califica como premium para Dazón. Que ahí empezamos con ese tema. Los boxeadores que Dazón considera premium que venden, que generan morbo y ventas son, por ejemplo, Gennady Golovkin, Oscar de la Hoya, podría ser un Julio César Chávez Jr. si llevaron una racha de 2 o 3 peleas ganadas, el peleador de la UFC Jorge Masvidal y hasta un Conor McGregor. Imagínense lo que quieren hacer con la carrera de Saúl Álvarez, la cual claramente no les importa. Ellos quieren peleas de morbo más que de boxeo. Combate es que empañen la carrera de Canelo. Quieren emular la carrera de Floyd Mayweather, por ejemplo. Eso no es válido. Que llamen premium a deportistas de otra disciplina para que peleen con Álvarez es una locura, la verdad. Por otra parte, parece que Oscar está negando la realidad. Como que no quiere ver lo que está pasando. Niega la realidad o quiere convencerse de que no es él a quien también están demandando. Canelo, por su parte, buscará seguir dándole actividad a su carrera y la pelea ante Gildirim irá a subasta antes de que termine el mes a ver si se puede salvar este combate para finales de año. Muchos ya se están preguntando por dónde se transmitirá. Bueno, Alheimon no es ningún improvisado en este negocio. Y si Canelo queda libre de Oscar, Golden Boy y Dazón, seguramente buscará firmar al mexicano. Apunten, señores.